En una de las zonas con mayor desigualdad al norte de la capital del país vive Paul Villafuerte. Un hombre que debido a un accidente perdió una pierna. Paul se hundió en la depresión, cayó en el alcoholismo e incluso pensó en lo peor. Pero encontró en el deporte una forma de renacer y de ayudar a su colonia. Estamos en las famosas barras de praderas, el Valle del Mamado, banda, ya muchos nos conocen y nos siguen en Facebook, la capital de los hombres guapos y solteros y disponibles. Cáiganle, vénganse a entrenar. Cáiganle, vénganse, banda. A entrenar, a ponerse chuletones para su neno. Échale doble, hijo, agárrate. Si te caes, te hacen un meme, no pasa nada. Concéntrate, no se ponga nervioso. En vivo y en directo para todo el mundo mundial. Cámara, pues va, pongan la música, hijo. Vuelva, 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 vuelva. Vienes fresco. Échale. Hasta arriba. Cámara, enséñales. Sin miedo. Es sin miedo al éxito, papi. Eso. Mira. Uh, la la, chulada. Ahora, otra vez para arriba. Limpio. Eso. Piensa en tu nena, en tu ex. Échale solo, muñe. Agárrese, machín. Es sin miedo al éxito. Él. Eres el perrote mayor. Agárrate, mijo. Agárrate. No, pues es la fábrica de muñecos, porque chequen a mis chamacos. Puro muñeco. Chavos, quítate la playera, hijo. Que las nenas quieren ver carne magra. Mira. Voila. Ahí está. Observen. Como por arte de magia. Aquí estamos, chuletones. Tenemos ya cinco años trabajando para este gimnasio. Como se pueden dar cuenta, todo nuestro equipo son fierros reciclados que nosotros adaptamos. Soldamos. Ahí está una pesa que adaptamos con rines de desamortiguadores de camiones y varillas. Nos íbamos a la chatarra a comprar fierros. Se dan cuenta de nuestros tubos. Son tubos de agua, tuberías de agua que soldamos y las pegamos. Hasta abajo. Que ves en el pinche piso eso. Dos. Tres. Échale. No duele. No duele. Cuéntenle, cuéntenle. Mira, mi amor. Desde que te fuiste me puse más mamado. Échale. La casa está llena, banda. Los mejores cuerpos fitness los ven solo aquí en las barras de pradera. ¿Por dónde queda la carnicería, hijo? Por allá. ¿En la iglesia? Por allá. ¿Se pueden ver? Es una coladera, hermano. Como pueden ver, ahí es una coladera. Por eso le... Ahí, ¿enseñale, Saúl? Aquí pasa un caño de aguas negras, un cauce de aguas negras. Entonces, aquí la bauticé como el templo mayor, la Tenochtitlán del mundo moderno. Porque estamos como en la ciudad de México, pues encima de un río. Dile a tu ex, ya le dices a tu ex, Monse, te vas a arrepentir. Aquí estuvieras, mira, columpiándote conmigo de la leana, pero... Pero la cagaste, mi amor. Eso, hola. ¡Cáele! ¡Hasta arriba, muñeca! ¡Échale! Y pues al Martinoli, pues échale más injundia allá a tus narraciones, carnal. Porque al rato te voy a dar vuelta yo. Invítenme ahí a narrar. No, yo voy a revolucionar. Yo voy a revolucionar el mundo de la narración. Sí, el Sague, sí, ya lo he visto, sí, Sague, pero pues cáyle. Te invitamos a que hagas una rutina, hermano. Que vengas y convivas con toda la banda. A ver, este pequeño cortometraje es dirigido a Martinoli, al doctor Luis García, Sague. ¡Cáiganle, banda, vénganse! Desde el Valle del Mamado, La Perrera, los esperamos. Omar Villarreal, Azteca Deportes.